Suenan las alarmas en Slovyansk, Kurayovu y Kramatorsk. Cientos de civiles tratan de huir del ataque ruso sobre los últimos reductos ucranianos en el Donbass. En Donetsk apenas quedan 300.000 del millón de habitantes que vivían allí antes de la invasión. La defensa del territorio es cada vez más difícil para Ucrania, como explica el gobernador de la región de Donetsk, Pablo Kirilenko. La situación es difícil. La línea diferente está bajo bombardeo en todo momento. El enemigo intenta abrirse paso y capturar la ciudad de Limán para realizar su ofensiva hacia Slovyansk y Kramatorsk. La artillería rusa golpea sin descanso a las posiciones ucranianas en el Donbass. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, casi 700 objetivos fueron alcanzados el domingo por artillería o misiles. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se ha referido a las bajas sufridas la semana pasada por uno de estos ataques con misiles contra la base militar de Desna, en el norte de Ucrania. Mi día comienza con el número de personas que hemos perdido durante la noche. Hemos terminado los cálculos en Desna. Una estadística muy triste. Por desgracia, ahora, bajo los escombros en Desna, hay 87 víctimas. 87 cadáveres. Víctimas que fueron asesinadas. Estas imágenes del Ministerio de Defensa de Rusia muestran labores de desminado en Mariupol. Ucrania advierte del peligro de epidemias entre los vecinos que quedan en las ruinas de la ciudad.